Dijimos que volveríamos y aquí estamos nuevamente Somos amigos de Leco, su grupo Es el Ectronico A sacar el spot, a sacar el spot, a sacar el spot A sacar el spot, a sacar el spot, a sacar el spot, a sacar el spot Si no puedes más, si estás abrumado, si sacas el Juan, te da el resultado ¿Qué cosa es el Juan? Es sacar el extra, fuerza universal, aplicar la gesta A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan Y sigan bailando, sigan gozando, con el Juan A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan Dices que no puedes, si estás muy mareado, si sacas el Juan Te da resultado, que cosa es el Juan Es sacar el extra, fuerza universal, aplicada esta A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan Con mucho sabor, con mucho sabor ¡Gózalo! ¡Que se repita, que se repita! A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan A sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan, a sacar el Juan Y esto es tuyo, Raúl Fernando Márquez ¡Báilalo! Y ahora todo el mundo, moviendo la cadera y la cintura Y todo lo demás, un favorcito ¡Vamos! Gracias por ver el video.